Hey hola que tal familia como están bienvenidos una vez más al canal espero que se encuentren genial porque el día de hoy vamos a estar viendo cinco formas súper fáciles súper sencillas de hacer el acorde de fa en nuestra guitarra si señores ese acorde de fa que a veces es molesto que a veces es complicado de hacer que a veces duele sobre todas las personas que están empezando con la guitarra pues es un acorde que lleva primero cejilla en primer traste y sobre todo en las seis cuerdas entonces empezando por ahí ya la cosa suena bastante peluda pero no se me preocupen que para eso vamos a ver el día de hoy cinco formas de hacer este acorde cinco variaciones mucho más sencillas posiciones mucho más fáciles de hacer en el diapasón de nuestra guitarra son acordes de fa obviamente tienen un poquito de sonido diferente algunas notas por ahí algunas emociones que transmite diferentes los acordes que vamos a ver al acorde básico de fa que es con cejilla pero sin lugar a dudas ustedes van a poder reemplazar ese acorde de fa con cejilla básico de toda la vida por alguna de estas cinco variaciones en las canciones que ustedes toquen comúnmente así que ya lo saben a darle un like al vídeo suscribirse al canal porque hoy está prohibida la cejilla en este vídeo tutorial y cuando ustedes hayan hecho eso pues ya podemos comenzar bien entonces comenzamos la primera forma que vamos a ver el día de hoy súper sencilla para hacer el acorde de fa se trata de un fa con bajo en la vale estamos utilizando únicamente las tres primeras cuerdas súper sencillo este le podemos llamar un fa con bajo en la o un fa en primera inversión porque tenemos el bajo aquí precisamente en este la vale sólo tres cuerdas un acorde muy sencillo primer y segundo dedo en primera y segunda cuerda en primer traste y tercer dedo anular en tercera cuerda segundo traste vale ahí está fa con bajo en la fa en primera inversión ojo si de pronto a la hora de rasgar este acorde ustedes se empiezan a equivocar empiezan a meter estas cuerdas que no van porque ojo que la sexta quinta y cuarta cuerda no van en el acorde recuerden que sólo es un acorde de tres cuerdas entonces si se empiezan a equivocar y empiezan a meter esas cuerdas pueden ayudarse del dedo pulgar pueden ponerlo por aquí para que mutee la sexta quinta y cuarta cuerda y ya pueden rasgar con mucha más libertad o tranquilidad igual es cuestión de práctica lo pueden quitar y dominar el fa con bajo en la de esta manera es cuestión de medir bien el golpe vale entonces ahí tenemos la primera forma súper sencilla vamos a ver cómo sonaría en una progresión ok la segunda forma para hacer el acorde de fa sencillo se trata de el fa ad nueve uno de mis favoritos ok tiene un sonido muy bonito ahí está estamos tocando únicamente las cuatro primeras cuerdas vale quinta y sexta van muteadas no van a sonar ahí está la posición vamos a ubicar nuestro primer dedo en segunda cuerda primer traste nuestro segundo dedo en tercera cuerda segundo traste nuestro tercer dedo en cuarta cuerda tercer traste y el dedo menique en ese mismo tercer traste pero en primera cuerda vale ahí está el fa ad nueve la segunda forma de hacer este fa súper sencillo vale vamos a ver cómo sonaría en la progresión que ya vimos con la primera forma la tercera forma que vamos a ver hoy y para hacer fácilmente el acorde de fa se trata de un fa con bajo en do vale ahí está es un acorde con un poquito más de cuerpo si los comparamos con los que ya vimos ahí está fa con bajo en do o fa en segunda inversión ojo porque la primera cuerda está muteada y la sexta también vale solo tocamos quinta cuarta tercera y segunda ahí está el acorde de fa con bajo en do o fa en segunda inversión ok estamos simplemente ubicando nuestro primer dedo en segunda cuerda primer traste nuestro segundo dedo en tercera cuerda segundo traste y tercer y cuarto dedo en quinta y cuarta cuerda vale de esta manera en tercer traste listo ahora simplemente hay que acomodar por aquí la manito para mutear la primera y ya la sexta la podemos mutear con el pulgar aquí fácilmente listo ahí está el fa con bajo en do vamos a ver cómo quedaría en una progresión bien avanzamos y la cuarta forma que vamos a ver para hacer ese acorde de fa súper sencillo se trata de un fa max 7 suena muy bonito este fa max 7 y la posición es súper sencilla primer dedo en segunda cuerda primer traste segundo dedo en tercera cuerda segundo traste y tercer dedo en cuarta cuerda tercer traste ahí está primera cuerda al aire vale un acorde que suena muy bonito muy abierto así de sencillo ok es muy parecido al fa ad 9 recuerden que el fa ad 9 simplemente es esta misma posición pero agregando el menique acá abajo en tercer traste primera cuerda fa ad 9 fa max 7 vamos a ver cómo nos queda entonces esta cuarta forma fa max 7 en una progresión pues bien familia vamos llegando al final del video la quinta y última forma que vamos a ver para hacer ese fa más sencillo se trata de un fa max 7 sus 2 wow tiene un sonido muy bonito muy peculiar este acorde me gusta vale y si notan en la figura es muy poca la diferencia que hay con el acorde de fa max 7 que acabamos de ver antes de este si nosotros a este fa max 7 le quitamos el dedo 2 se convierte inmediatamente en fa max 7 sus 2 wow suena bastante bonito el acorde no lo vamos a ver con la progresión de los acordes que vimos las demás formas porque en realidad no suena muy bien ustedes lo que deben hacer ahora que tienen estas 5 formas fáciles de tocar el acorde de fa es mirar cuál les sirve más a ustedes en los diferentes casos en las diferentes canciones cuál pueden agregar y reemplazar ese acorde tradicional vale y que le aporte a la canción no que la dañe vale porque todas estas 5 formas tienen soniditos y cosas diferentes entonces escojan la mejor para cada caso para cada canción para cada círculo de acordes para cada progresión de acordes que ustedes estén manejando igualmente siempre tengan ahí ese fa max 7 sus 2 listico para usarlo vale suena muy bonito con ese do lo pueden usar en diferentes formas como les digo depende el círculo la progresión depende lo que ustedes quieran buscar obviamente en algunos casos no van a sonar bien algunas de estas formas pero depende de nosotros poner el oído y seleccionar cuando sí y cuando no ya no es más ahora si me despido hasta aquí el video tutorial si te gustan este tipo de videos pues dale un like suscríbete al canal para que no te pierdas nada nuevo tienes que activar las notificaciones porque si te suscribes y no le das click a la campanita y activas las notificaciones pues no te vas a dar cuenta cuando subamos un nuevo video y te vas a perder todo este tipo de videos que te gustan entonces ya sabes like suscribirte y activar notificaciones no es más nos vemos en un próximo video se me cuidan los quiero chao perdóname no sé lo que pasó contigo que no te veo como antes tus manos ya me daban frío no tenía como calentarme lo siento por apenas contarte no quería las... te vas a perder todo este tipo de videos con zapas